El Convento Monasterio Dominico de Caleruega Estamos aquí en el Convento Monasterio Dominico de Caleruega, en Burgos, en la Galería de Dominicos Ilustres y nos parece que es oportuno contestar afirmativamente a la pregunta de por qué a día de hoy, en Buenos Aires XXI, en filosofía, hay que seguir estudiando escolástica. Voy a intentar responder brevemente y afirmativamente, como ya he dicho, a esa pregunta. En primer lugar, habría que decir que la escolástica formalmente es fundamental, es el fundamento de la filosofía moderna. ¿Por qué? No sólo porque da un nuevo giro a las tres ideas tradicionales de la metafísica, que son las ideas de Dios, alma y mundo, sino también porque la escolástica genera una serie de términos en latín que van a ser el caldo de cultivo, el vocabulario, en el que se van a mover todos los autores modernos, pues desde Descartes, Bacon, Spinoza, etcétera, etcétera. Bueno, materialmente, ¿por qué hay que estudiar escolástica? Porque, aunque en la escolástica medieval la filosofía se concebía como una sierva de la teología, el estudio de ciertos dogmas, como por ejemplo el dogma de la Santísima Trinidad o el dogma de la Encarnación, llevó al desarrollo de ideas filosóficas como la idea de persona. Por su parte, el estudio del dogma de la transustanciación eucarística, pues también llevó al estudio de ciertas ideas relacionadas con la sustancia y los accidentes. O, por no seguir, el estudio de los atributos divinos y de su existencia, con los famosos argumentos teológicos, el argumento teológico de San Anselmo o las vías de Santo Tomás, pues nos ponen en el estudio de Dios, sí, pero te da la inversión teológica, nos ponen en el estudio de lo que es, de lo que sea, la naturaleza, lo que llamamos cosmos o universo. Hay que decir también que, aparte de poder estudiar ahí ese tipo de entreoncamientos, de filiaciones que se pueden trazar entre la escolástica y toda la filosofía moderna, es también interesante señalar en esa línea que ya he dicho de los atributos de Dios, como algunos problemas crásicos, relacionados, por ejemplo, con la predestinación del hombre, en relación con la omnipotencia divina o con el problema de la gracia, son problemas que nos ponen ante la situación del problema actual de la libertad humana. Antaño, esa libertad humana se entendía coartada por Dios, hoy la entendemos coartada por una naturaleza que en ciertos aspectos o teamos aparece como determinista. Lo que es interesante es ver cómo se ha pasado de unos problemas a otros. Finalmente, también sería interesante hacer una reseña, un papel, marcar la importancia que tiene la escolástica española, en figuras como, por ejemplo, no ya el padre Suárez, que fue tan influyente en la filosofía moderna, sino en Vitoria, que el cual, por ejemplo, nos opuso ante problemas de calado político, que tienen que ver sobre todo con el descubrimiento de América. El descubrimiento de América hará pensar a estos teólogos filósofos al servicio del Imperio Español problemas de filosofía política que a día de hoy nos siguen preocupando. Por todo ello, hay que hacer una invitación a seguir estudiando escolástica, eso sí, vista desde el poisma de la inversión teológica, por decirlo con la expresión que acumió Gustavo Bueno desde las coordenadas del materialismo filosófico. Y ese interés que esto puede tener es, sobre todo, también, ya digo, conocer las raíces de la filosofía moderna, conocer una forma de tratar problemas de la filosofía moderna. Y entonces, lo único que cabe concluir, en definitiva, es que al final de la rosa queda algo más que el lombro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video